Desde el estudio de Ventaneando el intérprete Jorge Coque Muñiz admitió que tiene problemas con el alcohol y con los juegos. Para él lo más importante es que su familia no sufra y pidió respeto, abrir la puerta y ver a tu hija llorar de pena, eso es muy cruel, encaró a una revista y dijo que Ando se dedicó a chupar porque lo sacaran de un programa y que la información sobre su matrimonio fue manipulada. La chica que escribe que te mando un saludo y te deseo que tu familia se sienta muy orgullosa de tu trabajo porque vivir ofendiendo y levantando falsos. El camino cuando lo conozca la gente alrededor tuyo les va a doler saber que la papa la llevas a tu casa humillando a las familias. Pareja se suicida en hotel, dejan escalofriante mensaje todo, menos que hagan llorar a su familia. Acepto todas las críticas. Lo que ya no quiero permitir jamás es que alguien haga llorar a su hija. Lo que yo quisiera es tener éxito en un programa, tener éxito con un disco para el público. El hijo de Marco Antonio Muñiz explicó que creció su gusto hacia las maquinitas de los casinos, yo creo que el juego, de todos los vicios, es el más difícil de erradicar. Dijo que no considera que los problemas con el alcohol afecten su trabajo y también contó que el problema que tuvo es que fue socio en tres casinos, uno de ellos en León, GTO, y otro en Monterrey y ahí fue tomando el gusto por los juegos. Juegas, tomas y te vas, el 80% de los casinos son señoras, juegas, te echas tú, tragos, y te vas, dijo antes de aceptar que también es adicto al alcohol. Patti Chapoy le dijo que ese vicio afecta a su salud y que recuperarse tiene que ver con el amor y el aprecio que tiene por él mismo, ya estamos más. Pala que paeca, le dijo tratando de convencerlo de que entré a rehabilitación, mientras él contestaba serio a sus consejos. ¡Suscríbete al canal!